24 de junio, San Juan de Amancaes día clásico en las fiestas del criollismo costeño, mezclado armónicamente con el alma serrana. Viajan en camiones, ómnibus y automóviles, numerosas familias hasta la falda de los cerros. Uno de los más grandes problemas de las lomas son las invasiones. El problema que venimos pasando en las lomas es grave. Los traficantes de tierras hacen de las suyas, no hay principio de autoridad. Están las plantas y encima están las casas. Y pienso que también es porque así como yo en un principio que yo estaba así ciega y no quería subir, desconocen el tema de las lomas. Siempre me llamó la atención del por qué se ponía verde el cerro. Y en verano aquí se ponía totalmente seco, entonces parecía que ya habían muerto las plantas y ya no iban a volver a crecer, pero año tras año en las lluvias volvía a crecer. El cerro, mi casa, el espacio donde yo vivo, mi barrio, estaba al pie de una loma. Solo que nunca nadie me había dicho que ese cerro era lomas, que ese cerro era un ecosistema. Algunos me preguntan qué es la loma, yo les digo que no es como un cerro cualquiera. Cuando llueve se pone verde y cuando ese calor se seca. Cada hogar, concientizarnos, concientizar a los hijos, informar a los hijos y darles el valor de cada cosa. Una planta se merece respeto, se merece respeto porque esa planta le subsistimos nosotros, tiene un bien común para nosotros. A veces nosotros estamos pensando en la matemática, en la comunicación, en hacer esto o lo otro, pero no sabemos que nuestro medio ambiente está en peligro y que tenemos que de una u otra manera tomar cartas de acción. La guía ambiental sirvió para poder ver la realidad, la realidad de la institución y adecuar la guía a esta realidad. Formando equipos ambientales, líderes ambientales, para que ellos puedan valorar la zona que tenemos aquí, que son los pulmones de toda esta comunidad. Y espero que al menos uno de ustedes crezca o surja de esa misma semilla, de transmitir. Porque ahora puedo decir que no me siento solo, ahora puedo decir que tengo a un gran grupo de chicos, de chicas que también saben de lomas, que también conocen sus lomas. Vivo al costado de una pequeña maravilla y no estoy comunicada o cercana a eso. Darte cuenta que allá tienes una ciudad que tiene muy pocas áreas verdes y todo un lugar acá que cuenta como un pulmón y poco a poco lo están degradando, es como una conciencia que te genera. Vemos que el lima tiene una gran escasez de espacios naturales, espacios verdes. Y las lomas en temporada de invierno nos brindan esa cantidad de espacios verdes. Entonces imagínense la gran cantidad de descontaminación que nos da las lomas que hacen en los campos de invierno. El agua juega un papel importante porque si destruyemos las lomas, entonces también perderíamos lo que es la condensación de la neblina y sufriríamos las consecuencias del cambio climático. Los datos de una estación hidroclimática ligera como la que hemos implementado sirven para poder principalmente conocer cuánta agua de niebla puede ser capturada por un metro cuadrado de malla en un espacio de tiempo. Podemos barrer una gran cantidad de puntos y poder encontrar cuál es el mejor lugar para proponer un sistema de captura de niebla que permita el aprovechamiento de agua para fines de restauración ecológica. Los atroponieblas que se han colocado en puntos estratégicos llegan a captar mayor cantidad de agua de neblina y esta agua va a ir emposándose precisamente en los reservorios de aguas que han sido colocados para que todo este sistema de riego que se está implementando llegue a regar a cada atara que es el objetivo. El tener esta conexión con Eva Lomas nos ha permitido primero que nada el formalizar nuestra asociación pasamos de ser un grupo de jóvenes organizados, voluntarios a una asociación formalmente constituida. No solo nos ha permitido ser formales sino generar conexiones, generar alianzas conectarnos, unirnos, enlazarnos con instituciones como por ejemplo la Municipalidad de Lima se logró hacer y ganar un concurso en el programa Trabaja Perú del Ministerio del Trabajo y algo que fue muy potente fue que se logró conseguir un financiamiento para acondicionar todo el circuito de las Lomas de Mirador haciendo escaleras, barandas y diversas cosas. Mejoró tanto en el ancho de los caminos se estabilizó mejor los caminos también a través de pequeñas terrazas que se hizo a los costados las cuales fueron rellenadas y esto le ha dado bastante estabilidad. También hemos trabajado la instalación de paneles informativos y finalizamos con el acondicionamiento del baño para atender a los visitantes. Por otro lado, algo que también era súper necesario para nosotros y que necesitábamos fue el tener un equipo con la logística suficiente para poder brindar el servicio a los visitantes que llegan aquí. Por ejemplo, la indumentaria de cada uno de los orientadores el medio de comunicación, el poder tener radios para contactarnos con los visitantes entre otros equipos importantes que necesitamos y necesitábamos como organización para brindar un mejor servicio todo eso fue adquirido gracias a ese presupuesto que se nos brindó desde el proyecto de Balomas y que hoy en día nos permite y nos ha permitido haber sido una de las primeras Lomas en reactivar el turismo a la población en general. Siempre nos hablaban de que el turismo debe estar asociado con la comunidad que el turismo es sostenible, que el desarrollo es sostenible que la comunidad tiene que estar involucrada, si no hay turismo y al encontrar en mi distrito personas como esos vecinos ideales que me explicaban las aulas me llamó mucho la atención, me sentí muy identificada y por eso que también intento seguir la misma línea que ellos, desde el campo en el que yo estoy entonces yo siento que ese tiempo que ellos invierten, los vecinos, en cuidar el ecosistema en pro del beneficio común, no beneficio personal, para mí eso es admirable se vean el tema de las fotos del militar pues éramos felices que la gente conociera nuestro seba verde ya cambian el chip de que el distrito es malo, que el distrito tiene delincuencia, inseguridad entonces la gente ya cambia de idea de que no todo el distrito es así esto se debe trabajar para generar identidad y que la gente se sienta orgullosa de su patrimonio jamás yo empecé a conocerlo ni defenderlo y ahora pues lo defiendo, defiendo capa y espada yo he jugado, he crecido, he corrido y ahora es un espacio al que yo defiendo me gustaría que se concienticen y protejan este espacio para el beneficio de nuestros niños y de la más población porque el aire no la voy a respirar solito, si no, lo respiramos todos es un reto para mí y mis vecinas que estamos bien decididas esta sequestra se tiene que conservar, yo sé que lo vamos a hacer mi sueño es verlo bonito, con bastante turismo que ayude a la población que están cerca de las lomas como el asentamiento humano que hay que cuidar eso por lo que es un ambiente que ya no hay en mucha parte de Lima estas lomas nos da una satisfacción, una alegría porque estamos cuidando algo que va a servir a la sociedad a todos nos hace falta y debemos proteger esta mujer que se hace falta y debemos proteger siquiera está como el aire no hay sino que probablemente se encuentran ahí en la fr inspira todo lo que hemos igualado a la sociedad ya que estamos haciendo esta mujer en la 동안a las mujeres que se встречen en el barrio se recomiendo, arreglando que está a laC